Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Un video sumamente interesante, exclusivamente técnico, vamos a hablar de los cargadores, los cargadores de las armas de fuego y he traído acá, como podrán ver, de mi colección, cuánto cargador encontré, y eso que me quedaron varios ahí dando vueltas que no los traje. Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia. Cuando empiezan a aparecer las armas a repetición, básicamente los fusiles a cerrojo, se empiezan a popularizar los peines para la carga. Hablamos de diferentes tipos, este es 1891, este es un 1909, peines para la carga, básicamente. Inmediatamente también empiezan a aparecer las pistolas en automática, este es un peine de carga de una Mauser 1896, también tenía lo suyo la Manager 1905, y inmediatamente después empieza a aparecer la idea del cargador, básicamente el cargador de Kitty Pong. Y digo de Kitty Pong porque vos lo que tenías antes eran los almacenes fijos, como por ejemplo un fusil Mauser o un, qué sé yo, un fusil Springfield o un fusil, un Lienfield o un Mosin Nagar o un Car 98K, que tienen almacén fijo. Pero la idea del almacén removible, el cargador de Kitty Pong, es precisamente quitar y sacar el almacén a voluntad, lo cual otorga muchísima más velocidad de carga y sobre todo para armas militares hace una gran diferencia. Bueno, vamos a hablar un poquito de cuáles son las partes constitutivas del cargador. El cargador está constituido por una carcasa externa, que generalmente es de chapa de acero, pero como podemos ver, puede implementar también materiales sintéticos. En su interior tiene un resorte o muelle, este es un resorte de un cargador de Kohl 1911, acá vemos el resorte, y tiene un elevador que es lo que empuja la munición. Acá vemos diferentes tipos de elevadores, todos estos corresponden a Browning High Power, este es de aluminio, este es de chapa estampada, y este es de plástico. Todos cumplen la misma función, depende el fabricante lo que quiera poner. Cargador clásico por excelencia es este, es un cargador de Kohl 1911. Les recomiendo que vean el video sobre limpieza de cargadores, si quieren ver cómo se desarma. Es un cargador clásico, cargador mono hilera, básicamente los cargadores se dividen en mono hilera, o al tres bolillos, los que son mono hilera, entran los cartuchos uno atrás del otro. Entonces si bien son más anchos, permiten muchísima más capacidad de carga. Este es un cargador clásico, el sistema de carga es sumamente sencillo, como todos los cargadores de pistola, lo voy a mostrar porque después van a ver que en los fusiles y las pistolas ametralladoras es distinto. Se empuja un poco y se hace resbalar el cartucho por los labios del cargador. Y para sacarlo se lo empuja de atrás, sencillo. Se empuja un poco y se hace resbalar por los labios del cargador. Ves que incluso tiene un rebaje ahí para que uno pueda empujar y lo hace resbalar por debajo. Es sumamente sencillo. Y así cargamos el cargador hasta llenar la capacidad, que este es de 7 cartuchos. Este es un cargador estándar para capacidad de 7 cartuchos, de calibre .45 ACP. Bueno, la siguiente evolución son los cargadores de sal 3 bolillos. Por ejemplo, este es de Browning High Power. Es un cargador también, completamente de chapa de acero. Esta es la diferencia principal que tiene, es que la tapa es removible. En el Mi911 la tapa es fija. La carga es igual, con la diferencia que este cargador, por su condición de cargador al 3 bolillo, permite en una longitud similar, pero es una muchísima más capacidad de carga. De 13 cartuchos de 9 milímetros, los cuales van dispuestos de esta manera alternados. Pero, como verán, el cargador es mucho más ancho que el de la Mi911, calibre .45. Si bien este es de 9 milímetros, es mucho más ancho que el de la .45. Bueno, básicamente hemos visto esto. Después tenemos, en los casos de las pistolas ametralladoras, por ejemplo. Esta es una ametralladora, la pistola ametralladora Alcon. Es un cargador curvo. Lo reconoce en el más clásico de todos, es el del AK-47, que tiene una curvatura bastante pronunciada. Este tipo de cargadores, la alimentación es diferente. En lugar de hacérselo resbalar por debajo de los labios, como vimos que se hace con el otro, directamente se hace así desde arriba. Se coloca desde arriba. Es más sencilla la carga, mucho más sencilla. Muchos dirán, bueno, ¿y por qué con las pistolas no se hace así? Porque quedaría muy ancha. ¿Ven? Como es un cargador de pistola ametralladora, no tiene el afinamiento necesario que tiene el de pistola, porque tiene la corredera. Esto, como tiene un bloc de cierre, no le modifica. Entonces son mucho más anchos. La ventaja que tiene es que la facilidad de carga es mucho mayor. Bueno, la forma de descargarlo es exactamente la misma. Este, como ven, es un cargador de ametralladora Alcon, en 9 milímetros, 9x19, pero curvo. Acá tenemos un cargador de pistola ametralladora UCI, para 32 cartuchos. Este es recto. Igual, el sistema de carga es exactamente igual, podrán ver. Exactamente igual. ¿Ven? Este es para 32 cartuchos. Acá tenemos, este es de PA3, de fabricación argentina, la famosa PA3. Este es de 25 cartuchos. Cargador para 25 cartuchos. La PA3 venía con cargadores de 25 y de 40. Bueno, hablemos un poquito de los materiales constructivos. Como dije, el clásico es chapa de acero, pero también tenemos los que combinan chapa de acero con materiales sintéticos. Este, por ejemplo, es un cargador de Versa, la TPR, o Thunder, o la que quiera, le va a cualquiera. Tiene el elevador de material plástico, muy superior a los primeros que venían de antimonio, que se partían de mirarlos. Y la tapa del cargador de material sintético. ¿Qué ventaja y desventaja tiene? En realidad no tiene ninguna desventaja, ninguna ventaja. Simplemente es una cuestión constructiva. Pero los elevadores plásticos están dando bastante buen resultado. Así que eso hay que decirlo. Bueno, básicamente es un cargador, también, 9x19, de Versa. Combina materiales sintéticos con chapa de acero, cuerpos de chapa de acero. Después tenemos cargadores plásticos. Este que ven acá es de Glock G17, también, 9x19. Este cargador básicamente tiene un refuerzo de acero interno. Como ven, es un refuerzo de acero interno. Pero el cuerpo externo es completamente plástico. Los primeros cargadores de Glock G17, las primeras versiones, eran completamente de plástico. Y el problema que tenían era que se hinchaban por la fuerza que hacía el resorte sobre la munición. Y después costaba sacarlos de las pistolas. Entonces Glock lo solucionó poniéndoles insertos metálicos de acero adentro. Y le otorgó mayor resistencia estructural. Por supuesto que la parte donde hay rozamiento es de acero. Porque ustedes saben que los plásticos en general son un material que es muy ineficiente para resistir el rozamiento. Este es un cargador de G17. Vamos a hablar un poquito de las capacidades. Como dije, los cargadores de pistola están diseñados, si bien se dan al tres bolillos o de hilera simple. Básicamente andan entre los 7 y los 18 disparos. Hay de más y de menos, pero generalmente la media es entre 7 y 18 disparos. Vamos ahora a hablar un poquito de fusiles. En un mismo tipo de arma podemos tener diferentes longitudes de cargadores. Esto aplica, tanto generalmente aplican los fusiles. En las pistolas lo que hay a veces son cargadores extendidos. ¿Esto por qué? Porque en el fusil el cargador sobresale mientras que la pistola está limitado o está dado por la longitud de la empuñadura. Pero bueno, en las pistolas tenemos cargadores extendidos. Entonces, por ejemplo, tenemos cargadores de Glock de 30 tiros, de Browning de 25 tiros. Recordarán mucho en la Argentina los cargadores KRD extendidos de Browning que eran espectaculares. Bueno, este es un cargador de 2.23. 5.56x45 de Ruger Mini 14. Que se carga igual que la... Hay pelo porque estoy con las gatas, estuve cepillando las gatas. Se carga igual que el de la pistola ametralladora. Este es de Ruger Mini 14. Para 10 tiros. Lo lindo de este cargador es que queda al ras. Es ideal para ir al polígono, por ejemplo, porque no molesta al tirador. Queda al ras. Este es otro cargador. Este cargador es un cargador de... Está bien, 5.56x45. Ruger Mini 14. Pero en este caso es para 30 tiros. Está bien, este cargador es interesante porque combina munición en tres bolillos. Como pueden ver acá. ¿Ven? Como carga munición en tres bolillos. Y es un cargador con cierta curvatura. Para acomodar bien los cartuchos. Es un cargador muy similar al del M16 o el R15 de 30 tiros. No es compatible, pero es similar en cuanto a sus dimensiones. ¿Lo ven como es? Es similar. Este es 2.23. O 5.56x45. Este que ven acá, que es de mucho mayor tamaño, porque el cartucho es de mucho mayor tamaño. Vean la diferencia. Este es de 30, este es de 20. Este es de 30, este de 20. Miren la diferencia que hay. Este es un cargador de fusil FN Fall. Este es un cargador de fusil FN Fall, 7.62x51. El ruido que hace el atudo es tan característico de los cargadores de FN Fall. Tiene una capacidad para 20 cartuchos. Es un cargador recto. Capacidad para 20 cartuchos, 7 de centígrados por 51. Ven como se alojan el tres bolillos. Cargador es recto. Bueno, por supuesto que es muchísimo más voluminoso que el del 2.23. Por cuanto el calibre también es muchísimo más grande en cuanto a sus dimensiones. Bueno, y aquí traje también para mostrar un cargador recto de fusil Acer Rojo. Porque hay fusiles Acer Rojo, está deteriorado, es muy antiguo. Hay fusiles Acer Rojo que también tienen cargadores de kitipón. Es un cargador mono hilera para fusil Acer Rojo. Pero bueno, lo traje nada más que a los efectos ilustrativos. Entonces, sigamos hablando un poquito de cargadores. La mayoría de los cargadores modernos se traban dentro del arma con algún tipo de muesca. Por lo menos en las armas cortas, ¿no? Con algún tipo de muesca. Por ejemplo, acá el de la Glock. Este es el de la Browning. El de la Bersa. La muesca, entre de los lados la Bersa porque es ambidiestro. El de la M911. Algún tipo de muesca. Los cargadores de fusiles, por ejemplo el del FAL. Tiene esta traba delantera que engancha adelante. Y después tiene la traba acá atrás. Y se libera con una tecla que va por delante del cargador. Muy similar al sistema del Kalashnikov. En el caso de los cargadores del M16. Este reitero, no es del M16 sino que es del Google Mini 14. En el caso de los cargadores del M16. O plataformas R15. Tienen un botón para su liberación. Funcionan diferente. Con respecto a la evolución de los cargadores. Bueno, no es algo donde haya mucha evolución. La tendencia de los cargadores de plástico. Que Glock hizo tan famosa. Se vio bastante interrumpida de alguna manera. Porque los cargadores de plástico. Como el plástico requiere más volumen. Termina siendo demasiado anchos. Vamos a ponerlo en la misma capacidad. Los dos tienen la misma capacidad. El de la Versa y el de la Glock. Fíjense la diferencia en cuanto a tamaño de uno y otro. Son los dos cargadores de 17 cartuchos. Pero el de la Glock termina siendo más voluminoso. La ventaja que tiene es que no se afecta por la humedad y la corrosión. Así que bueno, esta especie de paneo. Así a vuelo de pájaros sobre el cargador. Espero que les haya sido útil. Recuerden la limpieza y el mantenimiento del cargador. Es una pieza elemental del arma. Les recomiendo que vean el video específico de este canal. Sobre limpieza y mantenimiento de cargadores. Y para aquellos que les interesa. Sobre todo aquellos que quieren ese perito barístico o mecánico armero. Este paneo sobre los cargadores. Espero que les haya sido de utilidad. Yo sé que hay mucha gente que son estos videos. Los que no tienen muchas vistas. Porque no a todo el mundo les interesa. Pero bueno, es lo que hace la diferencia de este canal. Que hablamos de estas cosas. Porque como ustedes saben, reventar sandías lo hace cualquiera. Así que bueno, si les gustó el video denle un like. Suscríbanse al canal. Y nos vemos en la próxima.